Buenas noches, pero ustedes están visualizando en este momento, están conectados, pues bendiciones a cada vida hermanos, deseo bendiciones a cada vida en el lugar en donde están adorando. Tienes hermanos, tienes hermanas, así que ven, como dicen que tú estás en un momento, como decimos, el programa Jesús La Luz del Mundo, en el programa. me va, este es el 8, el conectado, el chip, el saca estura, tuve va, y el vino va a tener el cátimo, pues, él ha metido hermanos, él ha metido, sabés, si no hace que el hermano Marta Rivera, pues, el chip, el saca estura, tuve va, si llevó, si no, 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 la verdad, no, 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 si no, 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 pero antes pasó 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 8, al cristian y las 2, 4, versículo 1, 5, 8, 10, 11, 11, 11, 12, 13, 14, 12, antes de lo que a miami no podemos tener consideración ese карманero. El hermano patrocinador, el hermano Nico Ángel, el hermano Nico Ángel, el Pílamez, el hermano Nico Ángel, el rato va. Y te salo, chau, 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 chau. Chau, 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 ch y 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 en este Delver Cologado Romero Maroquín El hermano Romero Maroquín Está conectado en este momento Bendiciones de hermanos Alex Freddy Matón Está conectado Bendiciones de hermanos Santos Ceres Bendiciones de hermanos Santos Hermano Nico Bendiciones de hermanos Marta Rivera Dios te bendiga Siempre Hermano Nico Ancel El hermano Nico Ancel Bendiciones de hermano Nico Ancel Miami Florida Bendiciones de hermano Nico Ancel Tanto te recomendario hermano Gracias por ver el video.